hola en este episodio de periodistas vamos a entrevistar a daniel palacios quien escribió el libro cuando los medios son noticias y como en periodista los periodistas son noticias pues vamos a entrevistarlo así que comencemos daniel palacios es un periodista que ha trabajado para el nacional para tal cual también ha colaborado para nosotros aquí en alternos y más recientemente ha publicado un libro que se llama cuando los medios son noticias que ha recibido una nominación de napolitan victory awards estamos muy contentos de tener aquí a daniel palacios daniel palacios bienvenido nuevamente alterno trabajaste aquí por un tiempo y ahora te tengo como invitado en periodista estamos muy contentos de tener nunca dejado de sentirme en casa gracias a ti oscar detrás de cámara y el iza de a ti que nos están acompañando gracias a todos ustedes por la invitación y la gentileza de estar aquí nuevamente en alternos tú eres un periodista joven has logrado muchas cosas has escrito libros aquí en venezuela cuéntanos cómo ha sido esa trayectoria de ejercer tantas posiciones de periodismo en una venezuela tan compleja para ejercer esta profesión yo no sé si he tenido tantas posiciones dentro del periodismo pero sí me dedicado al reporterismo de ese periodismo de oficio ese periodismo de calle precisamente en el que tú y yo nos conocimos tú y yo nos conocimos en una manifestación pública de calle en el colegio nacional de periodistas y si venezuela es un país retador en términos informativos porque además existen dos problemas existe el problema de la censura existe el problema de la auto censura que es mucho peor que la censura en sí misma porque es la censura un poco un poco voluntaria también un poco influenciada por ese mismo entorno que coacciona al periodista a callarse en momentos donde no debería hacerlo entonces bueno ejercer en venezuela no es fácil un periodismo es un oficio de alto riesgo y no sólo por las dificultades del periodista como tal sino que uno también es ciudadano y uno también sufre las consecuencias de la crisis que vive el país como ha sido tu experiencia con eso si en ese caso oscar yo siempre defiendo que nosotros somos profesionales de la comunicación y si bien es cierto que antes de ser comunicadores sociales periodistas graduados de universidades también nosotros somos somos ciudadanos eso es una verdad pero no es menos cierto que nosotros además también tenemos mecanismos para poder dosificar y equilibrar las cargas de un país como venezuela de hacer un oficio lo más pulcro posible y lo más equilibrado posible aunque además yo siempre dejo claro y lo conversamos antes en la entrevista que la objetividad no existe nosotros somos seres somos sujetos no objetos y como sujetos no podemos ser objetivos pero sí podemos ser equilibrados darle la audiencia parte y contraparte de manera que ellos puedan sacar una conclusión es fácil mantener el equilibrio aquí en venezuela no no es fácil o sea el hecho de que nosotros estemos formados para eso no significa de que sea sencillo porque además hay unas situaciones que ponen en prueba todos esos conocimientos y todos esos valores que nosotros nos enseñamos en las aulas de la universidad particularmente en mi caso en las aulas de la universidad de Santa María donde egresé la mención de impreso no es sencillo no es sencillo sin embargo estamos llamados a ser profesionales ante ante cualquier situación por más difícil que sea tú escribiste el libro cuando los medios son noticias de qué se trata el libro cuéntanos para conocer un poco esta publicación cuando los medios son noticias es una publicación que llegó a venezuela en se publicó finalmente en septiembre del año 2018 es un libro que cuenta todo lo que se queda en intimidad de las salas de redacción y que por la misma dinámica del oficio lo avasallante que es de pronto no dio tiempo a contarse en las mismas notas que nosotros hacemos en los periódicos los medios audiovisuales en los medios radioeléctricos entonces nosotros hacemos una línea de tiempo desde el año 1992 hasta 2013 planteando o posicionando a Hugo Chávez como sujeto noticioso pero desde el año 1992 hasta 2013 contamos los momentos donde los medios de comunicación fueron noticia de su propio oficio ¿por qué? porque los medios de comunicación no deben ser la noticia cuando un medio de comunicación es la noticia Oscar la alarma de la libertad de expresión se prenden y eso es algo que no debería ocurrir ¿Qué ha cambiado en todo ese tiempo desde la investigación de este libro a ahora lo que estamos viviendo ahora en los periodistas? Lo que ha pasado es que esto ha sido un proceso evolutivo estamos hablando de que los medios de comunicación deben ser el mensajero y no el mensaje cuando de pronto vemos el nombre del nacional reflejado en las páginas del diario 2001 hay algo que no está bien salvo que sea un premio que se ganó el nacional internacionalmente salvo que sea una premiación como el premio Gabriel García Márquez que se ganó de efecto Cocuyo liderado por Laura Weffer y Luzmeli Reyes no es normal que los medios de comunicación sean noticias por lo general cuando los medios de comunicación sean noticias es porque algo no está bien y nosotros precisamente como autores en mi caso junto con Marisela Castillo que es coautora del libro nos dedicamos a identificar momentos donde los medios de comunicación fueran noticias para demostrar inconsistencia o momentos donde los medios de comunicación han estado en riesgo por la misma libertad de expresión y precisamente este programa trata de poner un foco sobre el periodismo en el país debido a los problemas que enfrentamos como periodistas en Venezuela ¿cuáles son esos problemas según la investigación que ustedes hicieron en este libro que más llama la atención? bueno en el año 1992 ya empezó a haber un poco de culto a la personalidad a la figura de Hugo Chávez Hugo Chávez fue una persona que irrumpió en un poder legítimamente constituido que era el de Carlos Andrés Pérez le irrumpió a través de las armas y hubo un medio de comunicación que lo apoyaron porque además en Venezuela había una crisis económica grandísima en la misma democracia desde ahí empezó un magnetismo entre los medios de comunicación y Hugo Chávez y una vez que él llega a la presidencia se rompe esa luna de miel que tenía con los medios de comunicación porque además su gobierno estuvo muy cuestionado en términos económicos de libertad de expresión y otros ítems importantes que si te los cuento hacemos la entrevista mucho más larga pero que rompe esa alianza o esa amistad o esa afinidad que existía entre Chávez y los medios y es allí cuando los medios empiezan a ser atacados, cuando los medios empiezan a recibir sanciones de todo tipo persecuciones de tipo judicial, económico e incluso de integridad personal y emocional a los reporteros, a los trabajadores de la prensa Es un libro que contiene mucho contenido que es crítico hacia el gobierno actual Exactamente ¿Tú has visto alguna dificultad en publicar este libro aquí en Venezuela? ¿Censura por ejemplo? Sí, Censura y Autocensura El libro finalmente fue parte de esa misma narrativa que nosotros contamos es decir, nosotros en la investigación pudimos identificar medios que han sido censurados pero también los medios que han sido autocensurados y en el proceso de, no de investigación, pero sí de publicación del material nuestro material fue descartado por algunas editoriales por el mismo miedo que existe o sea, el miedo que existe en los medios de comunicación también es el que puede tener las editoriales al momento de arriesgarse de sacar una publicación entonces es por eso que es mucho más rentable y menos riesgoso hacer libros de autoayuda hacer libros de comedia, libros holísticos, de otras dinámicas que no puedan poner en riesgo el negocio entonces en ese sentido pues la publicación encontró límite, sin embargo pudimos pudimos vencer ese cerco y gracias a Amazon que es una plataforma súper democrática nosotros colocamos el libro allí, Amazon tiene la ventaja de que es una plataforma universal que imprime el libro y lo lleva a tu casa Y han tenido éxito con el libro Sí De alguna manera han sido nominados a algunos premios, cuéntanos un poco sobre eso Sí, fuimos nominados Maricel y yo, bueno no Maricel y yo, el libro en sí mismo fue nominado al Napolitan Victory Awards que son considerados como los premios de los Oscar de la política es un premio muy importante de marketing político con mucho impacto en Colombia, México y España donde también participan o se postulan países como Venezuela, Uruguay, Guatemala, Paraguay nosotros fuimos postulados como libro político del año, lamentablemente no ganamos pero como mencionábamos antes de la entrevista, ya nosotros identificamos como una victoria ser nominados porque le abrimos campo a publicaciones que normalmente no son nominadas es decir, cuando los medios son noticias era el único libro entre los que estaba compitiendo cuyo contenido era diferenciador ¿Los medios seguirán siendo noticias? Seguirán siendo noticias mientras en Venezuela chistan, Venezuela y en el mundo regímenes de características totalitarias, gobiernos que no sean democráticos bueno, precisamente como el de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro esperemos que no lo sean, no es una apuesta, simplemente nosotros queremos no ser la noticia no queremos ser perseguidos y la dinámica normal es que un medio de comunicación no sea la noticia ni forme parte del mensaje, solo debería ser el mensajero Bueno, muchas gracias por estar nuevamente en Alterno siempre eres bienvenido y son bienvenidos ustedes también a una próxima edición de Periodistas donde discutimos estos temas de hacer periodismo en tiempos de censura muchas gracias Gracias Gracias